Gracias por informarse con Noticias Capital y feliz día a todos los colegas periodistas en el país. Comenzamos. Nuevas reacciones dio a conocer hoy la revista Semana sobre el caso de las interceptaciones en la fachada del barrio Galerías. Según la revista, la Fiscalía habría encontrado elementos que permiten concluir que sí se realizaron interceptaciones ilegales contra funcionarios públicos. Sí hubo interceptaciones ilegales desde el restaurante Bugli. La fachada utilizada por el ejército para hacer inteligencia en el barrio Galerías. Así lo revela hoy la revista Semana, en una segunda entrega en donde se afirma que de las 445 líneas habilitadas para interceptar, 115 no tenían soporte legal. Según Semana, en el allanamiento, el CTI en el marco de la operación Andrómeda incautó 26 dispositivos entre computadores, memorias USB y discos extraíbles. Parte de esa información habría sido destruida por un oficial del ejército durante el allanamiento. Según la revista, ya han sido desencriptados el 5% de lo incautado y se han encontrado informaciones de 50 alcaldes de todo el país y decenas de funcionarios públicos. Semana informa que la Fiscalía ha dispuesto de un equipo de expertos que aproximadamente en tres meses podría determinar si hubo o no interceptaciones ilegales a miembros de los equipos negociadores del gobierno y la guerrilla de las FARC en el marco del proceso de paz de La Habana, Cuba.